Así es Daniela, nos encontramos en el municipio Silva de Tucacas, Estado Falcón, en el Parque Nacional Morrocoy, a propósito del despliegue de la policía turística en esta región, pero de inmediato vamos a escuchar las palabras del Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Adelante Ministro. Sí, muy buenos días a las venezolanas y los venezolanos. Nos encontramos hoy en Tucacas, en el municipio Silva, del Estado Falcón, iniciando pues lo que hemos venido trabajando de hace unos meses entre el Ministerio del Turismo, aquí me acompaña Isarra, Ministro del Turismo, el Alcalde Héctor Feijó, recientemente ganador de Tucacas como nuevo alcalde, y autoridades nos acompañan de la Policía de Falcón, la Policía Nacional, de la Guardia Nacional Bolivariana, del Instituto Nacional de Parques, porque vamos a empezar a desarrollar operaciones de aseguramiento en todo el eje que va desde Tucacas, Cachichiribich y todo ese espacio geográfico que es tan hermoso y que es muy utilizado, muy frecuentado por turistas tanto nacionales como turistas de otros países que vienen a conocer estas extraordinarias bellezas naturales que tiene nuestro país. En el día de hoy, como lo habíamos prometido, estamos desplegando 120 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, en ese eje que les hemos mencionado, ellos van a abarcar el espacio entre Boca de Yaracuy, Chichiribiches, Tucacas, van a estar también custodiando 8 cachos del Parque Nacional Morrocoy.